Tengo un esposo y me sacó de la casa. ¿Cómo le llaman a ese esposo? Esto me excede. ¿Qué ha sucedido después de eso? No, yo llegué, yo estaba en mi casa porque no le da comida a los niños. Yo salí para mi casa y cuando yo llegué a mi casa, ella abrió la puerta y no quiso abrirme, me sacó. Yo tengo dos niños con él, come solo. Dice que da comida, pero él no da nada. Desde diciembre, nada más he hecho la danzola vez la compra. ¿De qué edad son tus hijos? El varón tiene 11 y la hembra tiene 9. ¿Él te ha amenazado en algún momento? Sí. ¿Cómo te ha dicho? Incluso que ayer, el día que pasó eso, que no puse a abrir la puerta, me iba a estar en una silla que si yo me mando, no me mando, me da. ¿Por qué? Los hijos pasan hambre porque tienen colmados y siempre colmados en el edad, pero hoy come solo en el colmado. ¿Por qué él la sacó de la casa? Él me sacó de la casa, súpetamente, no sé por qué razón, porque yo llegué, yo estaba en mi casa y yo salgo de allá, salgo de mi casa a comer porque no me da comida. ¿Y no le comentó ni nada? No. Y ve lo que dijo, ve lo que dijo, yo, déjame abrirme la puerta para entrar a la casa. Y él, no, 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 ve, nosotros vamos a sacar esas cosas de allá. ¿No te he dejado sacar tu ropa? No, nada. Los niños pasan lo hambre. ¿Qué tiempo tiene usted con él? Yo lo que quisiera es que, por favor, que me dejen sacar la cosa de él. ¿Qué tiempo tiene usted con él? Como 13 años. ¿13 años? ¿Y cuáles son los artículos que usted quiere sacar de la casa? ¿Qué tiene usted en la casa? Todo eso es mío. ¿Los muebles? No, no tengo comedor y el comedor mío que lo compré yo. ¿La casa es propia? Es la casa de él. ¿Dice usted que el comedor lo compró usted? Sí. ¿Y no lo deja sacar de la casa? No me quiero dejar sacar nada. Yo no soy agresivo. ¿Dice usted que es también la amenaza? Sí, me ha amenazado. ¿Qué mensaje usted le manda a través de estos medios? No, yo le digo, por favor, que me dejen sacar mis cosas de la casa, que yo estoy en la calle. ¿Qué tiempo tiene usted en esa situación con él, o sea, con ese problema, en ese conflicto? Casi todo el tiempo. Es tacaño. ¿Durante los 13 años tiene usted el problema? Todo el tiempo, ahí ha sido tacaño, agresivo. Todo le molesta. ¿Dónde reside él? ¿En qué lugar? En La Guama. Se siente en La Guama, frente al policía. ¿Cuál es el nombre de él? Elton Mercedes. ¿Primera vez que él la saca de la casa? No, varias veces. ¿Por qué en esta ocasión usted viene a ponerle la denuncia? ¿Ya hubo una presión fuerte? No, no hubo una presión, porque yo no aguanto más, porque los niños pasan hambre. Yo no puedo más.